Hola chicos estamos en un nuevo video para el canal en este momento yo les explicaré sobre todos los videos que yo haré y les comentaré Yo subiré videos de terror con mi familia Lo que ustedes me pidan en los comentarios yo los voy a traer Minecraft, Benjardim Machine Porque veo que ese juego es el que más les gusta a ustedes Vamos a traer Pizzero Gold, cualquier juego que ustedes me pidan Ya, y aquí está mi amigo Bendy Voy a subir videos de Minecraft con polera de Minecraft, peluches de Minecraft, videos de Bendy, polera de Bendy Y peluches de Bendy Polera de Bendy Ya, Jokies con luz Ya, vamos a hacer videos de noche captando cosas paranormales Y también vamos a hacer videos de Fine Nata Freddy Con polera de Fine Nata Freddy Peluches de Fine Nata Freddy Y vamos a subir mucho más videos de terror Solo denle like y suscríbanse para más videos como este Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!